Y le pregunto, ¿y usted por qué entró en este muchacho? Y me dice, porque él se hizo el mismo tatuaje que yo me hice, por eso estoy en él. Para que él siente, que le diga a los demás, yo no soy egoísta, me dice, porque estoy en el infierno y me estoy quemando, por este tatuaje me inyectan fuego permanente. Que al menos este bruto, que hizo lo mismo que yo hice, le diga a los demás. ¿Qué es lo que nosotros amamos? Nosotros solamente queremos a Dios. Señor, necesito agua, Señor, llévate el agua, Señor, estoy en la pobreza, Señor, dame trabajo, que jartera de trabajo, Señor, dame un marido, no jartate este marido, llévatelo para otra parte. ¿Usted quién lo entiende? ¿Cuántas locuras se han hecho y hacemos permanentemente por llevar la contraria a Dios? ¿Cuál es la cantidad deeden? ¿Cuál es la cantidad de peroza? Gracias.